Somos el Grupo de Comunicaciones Nativa Hola que tal amigos y amigas de Nativa TV, saludos cordiales Un placer estar con todos ustedes en esta preciosa oportunidad Para compartir con ustedes todo lo que va a suceder en la semana cívica Este es el primer acto cívico que se celebró el día de hoy en la mañana A eso de las 8 de la mañana Un acto cívico que le tocaba que organizara a la Municipalidad de Buenos Aires Y hoy estamos acá para llevarles todas las incidencias de este acto cívico Aquí vemos las primeras imágenes de lo que pasó hoy en la mañana Y vamos a tratar de dejarlos con el audio ambiente Pero antes queremos invitarlos a ustedes a que esta semana saquemos el rato Para realmente reflexionar sobre lo lindo y valioso que es nuestro país Que saquemos el rato para decir con orgullo Soy tico y soy tico de corazón Un tico de corazón de verdad valora la semana cívica Un tico de corazón de verdad valora su patria Su estado de derecho, su democracia No caigamos en el descuido de la democracia como cayó Venezuela Y hoy todo el mundo sabe la historia de nuestro hermano país venezolano Que se hunde en la dictadura, que se hunde en la anarquía, que se hunde en la opresión Donde la democracia es como un cuento de chinos Como un cuento del pasado Esta semana cívica Organizada por el circuito 01 en el centro de Buenos Aires Con el apoyo del gobierno local Es un momento para ser orgullosos Para andar así como andamos la bandera de la política O andamos la bandera del fútbol O otras banderas que a veces andamos en el carro ¿Por qué no le ponemos una bandera de Costa Rica? Una bandera de Costa Rica que nos invite Que nos recuerde que somos ticos de corazón ¿Por qué no poner una bandera en la casa? Qué lamentable es que hoy día ya no se ven Los comercios adornados con los emblemas de la bandera de Costa Rica O con los símbolos nacionales Qué lamentable que hoy son pocas las casas que tienen una bandera en este tiempo Son pocas las casas que tienen una bandera al frente O adornado con algún símbolo nacional Qué lamentable que hoy algunas instituciones públicas No le vemos ni un rincón patrio ¿Qué pasa costarricenses? ¿Qué pasa bonaerenses? Esto no es solo tarea de la maestra Esto no es solo tarea del niño Esto es una tarea del padre de familia Esto es una tarea de la madre de familia Pero también es una tarea de las instituciones privadas Del comercio local Porque gracias a la democracia que vivimos Es que hoy podemos estar en un país derecho Que nos permite hacer comercio Que nos permite vender Que nos permite comprar Y aunque Buenos Aires Es un cantón a veces olvidado por los gobiernos Y estamos ocupando los primeros lugares en pobreza Dios nos ha dado la riqueza de nuestros ríos Dios nos ha dado la riqueza de nuestras montañas Dios nos ha dado la riqueza de nuestro pensamiento Dios nos ha dado la riqueza de nuestra espiritualidad Dios nos ha dado la riqueza de la salud Dios nos ha dado la riqueza de la buena voluntad Dios nos ha dado la riqueza de ser solidario Por eso amigos y amigas de Nativa TV Nos invitamos a celebrar junto con Nativa Esta semana de la democracia Esta semana de la semana cívica Este mes de la patria Así que con ese amor Con ese cariño Con esa alegría Con ese compromiso del ser costalicense Con ese compromiso como deber de ser ciudadano Y con ese compromiso de defender Y atender los derechos costalicenses Disfrutamos esta semana De los actos cívicos Del recorrido de los faroles Del recorrido de la antorcha Del desfile del 15 de septiembre Así que vamos a dar paso A el audio original De este acto cívico Porque levantamos la frente Del sol refugiente de la libertad Porque sabemos ser libres No siervos menguados Porque entendemos de los derechos sagrados Que la patria nos da Y porque llevamos a Costa Rica En las entrañas Somos ticos Porque somos de los hijos del pueblo Que levantan la frente Para vivir en sociedad Para respetar las normas de convivencia Para construir Porque nos cautiva la puesta del sol La mañana y la guitarra Porque no levantamos la frente Por levantarla Levantamos la frente Para construir una cultura Compartida en la comunidad Y en la familia Somos ticos Porque somos semilla Y como semilla Cada vez que nos entierran Nacemos para levantar la frente Y comportarnos con responsabilidad Y respeto Ante las diferentes situaciones de la vida Levantamos la frente Para ser solidarios Para defender la igualdad Para ser tolerantes Levantar la frente Implica una conducta moral Al sol refulgente De la libertad En esta semana cívica No debe cantarse En vano el himno Del 15 de septiembre Cuando se cante Al sol refulgente Es un sol luminoso Que quema Es un sol fuerte Que simboliza La determinación De los valores Y las actitudes Por eso es refulgente Porque rige Nuestro comportamiento Basado en los valores Que referencian la vida Un sol refulgente No es cualquier sol Ni es cualquier libertad La que cantamos Es el sol Y la libertad De los actos Que definen La responsabilidad Ligada a la necesidad De tomar conciencia De nuestras propias acciones Un sol refulgente De la libertad Que nos permite Asumir la autoría De los derechos Y los deberes Soportando cualquier consecuencia En las obligaciones Del cumplimiento Atacando la mediocridad Aprendiendo a ser libres No siervos menguados Somos ticos Porque vivimos enamorados Del aguacero Y porque nos huele a tierra Fértil el sendero Porque al no ser siervos menguados Tenemos la capacidad De encontrar forasteros Y demostrarles el calor De nuestras relaciones humanas Con todas las implicaciones Y decisiones Del mundo Y de la sociedad Costarricense Que Dios bendiga Nuestra tierra Muchas gracias Valeria Amador García De la escuela San Martín Quien nos trae el motivo Para este día Lo recibimos Con un caloroso aplauso Muy buenos días Mi nombre es Valeria García Amador Soy estudiante De la escuela San Martín Y es un gusto Acompañarles el día de hoy En la semana 5 Al igual que ustedes Me complace enormemente Que tengamos un aniversario Más de la De la De la vida independiente Somos realmente privilegiados Al vivir en una nación Como lo es Nuestra bella Costa Rica Ofrezco una bienvenida especial A los estudiantes De diferentes niveles A sus maestros A la dirección regional Grande de Térraba Y la educación A los representantes De nuestro gobierno local Y por supuesto A cada uno De los vecinos De nuestro cantón Gracias por unirse A esta fiesta nacional Me siento orgullosa De ser tica Por eso deseo Explicarles Una frase Del héroe Juan Rafael Moraporra Marchemos siempre unidos Adelante Con fe Y constancia En el porvenir Los seres humanos En realidad Los seres sensibles Todos tenemos derecho A perseguir la felicidad Vivir en paz Y libertad Pensemos en un día Como hoy Que la paz No significa Una ausencia De conflictos Siempre hay varias diferencias Pero la paz Significa resolver Estas diferencias Por medios pacíficos A través de diálogo Educación Conocimiento Y también Por medios humanitarios Debemos dar la guerra A los vicios Y buscar estar en paz Con nuestros vecinos Y dejar que cada año Nuevo Nos encuentren Siendo un mejor hombre Y una mejor mujer Según la constitución Política Costalicense Es un mandato De los padres De familia Guiar y formar A sus hijos Según con los más Nobles valores Céticos Espirituales Educativos Y sociales La educación Es nuestro pasaporte Para el futuro Porque el mañana Pertenece a la gente Que prepara para el hoy Los niños Tienen que ser enseñados Sobre cómo Pensar No que pensar La filosofía del aula Es una generación Será la filosofía Del gobierno En la siguiente Si se quiere poner Fin a la guerra Entonces en vez De enviar pistolas Envíen libros En vez de enviar Tanques Envíen Bilo Bolígrafos Y en vez de enviar Ejército Envíen maestros Muchas gracias Muy buenos días Muchas gracias Muchas gracias A la niña Valerie Nos acompaña también El estudiante Josafat Padilla Rivera Él es de la escuela De San Carlos Quien nos ofrece Uno de los cantos Cívicos Más estimados Por nosotros Los costarricenses Considerada El segundo himno Nacional De Costa Rica Con ustedes La patriótica Costarricense Le damos un aplauso De motivación El estudiante Josafat Aplausos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Josafat Por deleitarnos Con su talento Libres somos Para dar a nuestro país Nuestro gran aporte Y así Contribuir Con nuestros recursos Humanos Talentos Habilidades Y trabajo Al desarrollo Integral De la sociedad Nuestro presidente Municipal El señor Don Froylan Castro En este momento Nos dirigirá Un saludo De su parte Don Froylan Muchas gracias Bueno Buenos días A todos A los compañeros De mesa A los compañeros Del consejo Municipal A nuestros colaboradores De la municipalidad Gracias por estar Acá Al pueblo de Buenos Aires Que he dicho Que podamos Disfrutar De este evento Especialmente A los niños Que definitivamente En las manos De ellos Están Darle continuidad A estos A estos actos Que son tan bonitos Y que Después de 196 años Yo siento que Que el ministerio De educación Es el que sigue Dándole vida A esto ¿Verdad? Si no era así Y invitarlos A que siempre Pongamos en manos De Dios Esta tierra Tan bonita Que nos permite Ser libres Que nos permite Decir si somos Católicos Si somos Evangélicos Si somos Linguistas Si somos Apricistas Si no pasa nada Nadie se molesta Por eso Que dicha Vivir en un cantón Así Constantemente Uno Escucha Esa palabra Sepamos Ser libres No sirve Menguados Pero yo si les digo Que Hay mucha gente Que con el tarde De darle sentido A esa frase Se está convirtiendo En esclavo En sus propias palabras Porque la gente Piensa que ser No ser menguado Es Tener la libertad De mentir De ofender De difamar La gente Con eso Hay que tener Mucho cuidado No le perdamos El concepto De esa palabra De ser libres No nos volvamos Esclavos De nuestras palabras Pero ahora Hay tanta facilidad De como Hacer valer La libertad De expresión Pero uno Lo que quisiera Es que la gente Cuando se exprese Sea correcto En lo que hace Que no se aproveche De esos medios Para atacar De nuestra parte Como lo digo Hoy tenemos sesión A las 9 De nosotros Si el acto No ha terminado Pues tendríamos Que retirarnos Porque la sesión Debe iniciar Hemos preparado Por ahí un desayunito Ojalá que alcance Porque veo mucha gente De parte de nosotros No se animan No se animan A pararse A hablar acá Y vean ya chiquitos Que se paran Y hablan Y hacen oratorias Bonitas Dice uno Que de hecho Porque estamos En buenas manos Porque a ustedes Estos niños Que están acá Un día les tocará Dirigir actos cívicos Dirigir una municipalidad Dirigir ministerios Y que de hecho Queridos Y ojalá que el acto cívico Sea de alagrado De todos Muchas gracias Lorenz Usted viene aquí Por ropa íntima Por faroles Por artesanías Artículos escolares Perfumería Bolsos Y mucho más ¿A dónde? A un bazar Lorenz O si no Llámenos Al 83 73 78 97 Recuerde Estamos detrás Del mercado Casi a la par De la oficina De Tocopa Bazar Lorenz Supermercado Bogantes Oiga Supermercado Bogantes Donde su dinero Le rinde más Supermercado Bogantes Uno y dos Bogantes Número uno En el centro Costado oeste De la escuela Rogelio Fernández Huel Bogantes Número dos Costado norte De la clínica En el alto De Buenos Aires Supermercado Bogantes Teléfono 9730 091 Y 2730 5236 Venga A supermercado Bogantes Bueno amigos Esta transmisión De Nativa TV De esta semana Cívica Llega a ustedes Gracias a Carnicería Y Embutidos Ujarras Costado oeste El gimnasio De la iglesia Católica La mejor La mejor carne El mejor servicio En carnicería Ujarras El mejor servicio El mejor precio En carnicería Ujarras Para chuparse los dedos Carnicería Ujarras Bueno esta semana Cívica Está llegando Hasta ustedes Gracias a gente Como nuestro Ben amigo Don David Vadilla Que cuando le tocamos El pie Para que nos ayudara A patrocinar Esta transmisión Para que le llegue A todos los hogares De Buenos Aires Dijo Si con mucho gusto Claro que si Gracias David Que ha venido haciendo Un extraordinario trabajo En conjunto Con todos los compañeros Y compañeras Del gobierno local Así que el saludo Cordial para Don David Vadilla Seguimos viendo Estas Transmisiones De Nativa TV Con respecto A la semana Cívica Amigos y amigas De Nativa TV Estamos llegando Hasta todos sus hogares Con la transmisión De la semana Cívica Gracias a Sonny Marisquería La Rosa Si Un negocio familiar Para atenderle Con amor A la familia Bonaerense Marisquería La Rosa Costado Este El gimnasio De la iglesia católica Telefono Veintisiete Treinta Veintinueve Veintiséis Oiga Marisquería La Rosa Le atendemos De diez de la mañana A diez de la noche Nos especializamos En mariscos Arroz con camarón Ceviche Sopa de mariscos Pescado frito Que bueno Marisquería Las Rosas Que bueno La Marisquería Las Rosas La verdadera Marisquería Las Rosas Llámenos Veintisiete Veintisiete Treinta Veintinueve Veintiséis Bueno amigos y amigas Seguimos Con esta transmisión De la semana cívica Gracias a Mouse Pizza Cincuenta metros norte Del Banco Popular Teléfono veintisiete 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 Treinta Cincuenta y uno Setenta y tres Oiga Quiere una pizza Llame al veintisiete Treinta Cincuenta y uno Setenta y tres Quiere usted comer En Mouse Pizza Algo así como Arroces Arroz con carne Arroz con pollo Arroz cantonés Pollito Carnita Pescado Y Pizza Oiga Llame al veintisiete Treinta Cincuenta y uno Setenta y tres Mouse Pizza Mmm Que bueno Bueno amigos y amigas De Nativa TV Estamos llegando Con esta semana cívica Hasta todos sus hogares Gracias a STS Seguridad Y Polígono Bravo Alfa Oiga recuerde Estamos ubicados Camino a Salitre A mano derecha Antes de llegar Al puente sobre el río Cebror Aquí en STS Seguridad Y Polígono Bravo Alfa Le ofrecemos curso Teórico y práctico Para la aportación De armas Además Examen Psicológico Y como si fuera poco STS Seguridad Y Polígono Bravo Alfa Le ofrece Curso Policial Básico Oiga llámenos Al teléfono Veintisiete Treinta Veintiuno Setenta STS Seguridad Y Polígono Bravo Alfa Estamos en En su programa De la Primer acto cívico De esta semana cívica Aquí a través de Nativa TV Queremos compartir con ustedes Ahora El mensaje Del Señor Director regional Don Wilber Morera Mena Quien Se refirió a los presentes En este acto cívico De la siguiente manera Directores de centros educativos Personal docente Administrativo De nuestra dirección regional Que hoy está participando En esta actividad El saludo del señor alcalde Don José Rojas Méndez Señor presidente Don Jabilán Castro Y a todo El consejo municipal E integrantes De Este Distinguido Gobierno local A los invitados especiales Niños y niñas Que hoy nos acompañan Público En general Sean todos Parte de este importante Evento cívico En honor A nuestra patria Como parte de la inauguración De la semana cívica Para esta dirección regional Hoy es Una gran oportunidad Para compartir En primera instancia Con ustedes Estudiantes Y funcionarios Del circuito 01 Cabecera del cantón De Buenos Aires Con los habitantes Que conforman La jurisdicción De esta dirección regional A través de los medios De comunicación Cuya idea fundamental Es recordar A todos Nuestra condición De ciudadanos Costarricenses Fortalecer Nuestro sentido De pertenencia Y los valores Cívicos Que definen Nuestra identidad Costarricense En el 196 Aniversario De la independencia Patria Todos los costarricenses Somos llamados A ser mejores ciudadanos A través de las actitudes Demostables En nuestro trabajo En nuestro vivir Diario Con nuestros vecinos En el cumplimiento En el cumplimiento De los mandatos Establecidos Para el buen Caminar En nuestra nación La educación En el cumplimiento 01, que se han puesto las botas, se han enrollado las mangas y han hecho que esta regional camine en forma significativa por los senderos patios. A la Municipalidad de Buenos Aires, gracias por esa gran disposición para con la patria. Y ya lo hacía la niña de la escuela San Martín, recordando a don Rafael Mora Porras, «Marchemos siempre unidos, adelante con fe y constancia en el porvenir». Palabras del libertador y héroe nacional, Juan Rafael Mora Porras, que da eco durante el mes de la patria en los centros educativos de todo el país, actos cívicos, mensajes y actividades alusivas en conmemoración de las fiestas patias. Con esta actividad buscamos llevar en conjunto desde el corazón el lema de este mes de la patria que dice, «Ciudadanía planetaria con paz y libertad». Muchas gracias a todos y a todas. Aplausos. 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 Muchas gracias. Y hago la corrección acá. Máster Wilber Moreira Vena, muchas gracias por sus palabras. A continuación tendremos el placer de observar y escuchar también una presentación artística. Para ello invito al grupo de baile folclórico de la Escuela Lomas para que realicen su linda exposición Ellos nos traen la canción titulada Es lo que soy Fuerte el aplauso y bienvenida para nosotros Mientras se acomoda los niños y las niñas de la Escuela Las Lomas Queremos agradecerles a todos ustedes la atención que está brindando aquí en este acto cívico El primer acto cívico de la inauguración de la Semana Cívica Gracias a Bazar Lorenz, gracias a Bogantes, Supermercado Bogantes, Carnicería Ujarrás Nuestro buen amigo David Padilla, Marisquería Las Rosas, Mouse Pizza, STS Seguridad A todos ellos por estar con nosotros en esta transmisión Sonricciones y muy lindas tradiciones En bruto frente al borrow de unельquimiento m 못 secaradas Morales es creada en laınıza Por equilibrio sexual es claramente la c AUGRA. Sinceramente la barra no se apagara Más ilusión con la cocina, por su boca hemos cantado ¡Gracias! 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 Cogemos el teléfono no lo Cantamos y me preocupa porque esos que vamos creciendo serán los profesores que el día de mañana van a educar la próxima generación de este país y si nosotros nos sentimos fervencia si nos sentimos pertinencia si nos sentimos amor ¿cómo vamos a educar respeto por este país? ¿cómo vamos a educar y cómo va a transmitirle a nuestros hijos y a nuestras generaciones los valores si los hemos perdido desde que ya estamos en la escuela. Es preocupante, es preocupante eso. ¿Cuántos de ustedes van a participar el día de la antorcha? Muchachos, niños, ¿cuántos van a correr la antorcha? Háganme la mano a los que van a correr la antorcha, pero a ver. Solo una, dos, por allá, tres. Perfecto. Es que los de la antorcha no los trajeron porque salen el día con la antorcha. ¿Cuántos van a estar en el 15 de septiembre en el desfile? ¿Van a desfilar? Qué bien. No hay, cuando estaba en el colegio, hace mucho tiempo, no había momento más especial del colegio que la Semana Cívica y participara en el desfile del 15 de septiembre. Añoramos eso, porque es nuestro sentimiento patio más hermoso que sentimos. Y hoy hemos iniciado esta Semana Cívica celebrando los 196 años de vida independiente. Muchachos y niños, miras qué lindo es estar, muchachos del colegio. Miras qué lindo es estar fuera del país para escuchar lo bien que se habla de nuestro país. Miras qué rico que se siente escuchar cómo la gente de otros países habla de la educación de Costa Rica. Disfruten de eso. Valoremos eso que tenemos. Nos sentimos orgullosos cuando estamos en otro país y nos dicen, bueno, Costa Rica es líder de educación en Latinoamérica. Se siente con el alma grande, con el corazón lleno de orgullo. Yo quiero que esta Semana Cívica sea una semana de mucho disfrute, de mucho respeto, pero sobre todo saquemos un rato para volver a los valores patrios y sobre todo a los valores humanos. Yo quiero agradecerle al personal de la Municipalidad de Buenos Aires por esa apertura. Ahí, en ese municipio, todos trabajamos día a día para que ese cantón crezca. Tengo personas sumamente valiosas a la par mía trabajando desde la Vicealcaldía y de todos los departamentos. Gente a veces que está anónima, pero que hace un trabajo grandísimo para que ese cantón salga adelante. Un placer enorme, un saludo de parte de la Municipalidad. Que Dios me los bendiga y que disfrutemos al máximo esta fiesta patria. Buenos días. Muchas gracias a don José por esas emotivas palabras. Nos corresponde en este momento delitarnos con un canto instrumental. Bueno, ya viene un canto instrumental. Así que, antes de pasar a este canto instrumental, vamos a agradecerle a todos nuestros patrocinadores porque, mira, sin ellos es muy difícil que podamos llevarles hasta todos sus hogares este gran evento de este acto cívico. Así que, vamos a pasar a nuestros patrocinadores. Usted viene aquí por ropa íntima, por faroles, por artesanías, artículos escolares, perfumería, bolsos y mucho más. ¿A dónde? A un Bazar Lorenz. O si no, llámenos al 83-73-78-97. Recuerde, estamos detrás del mercado casi a la par de la oficina de Tercopa. Bazar Lorenz. Bueno, bueno, estas transmisiones de la Semana Cívica llegan hasta todos sus hogares gracias a Supermercado Bogantes. Oiga, Supermercado Bogantes donde su dinero le rinde más. Supermercado Bogantes 1 y 2, Bogantes número 1 en el centro, costado oeste de la escuela Rogelio Fernández Güell. Bogantes número 2, costado norte de la clínica en el Alto de Buenos Aires. Supermercado Bogantes, teléfono 2730-091 y 2730-5236. venga a Supermercado Bogantes. Bueno, amigos, esta transmisión de Nativa TV de esta Semana Cívica llega a ustedes gracias a Carnicería y Embutidos Ujarrás, costado oeste el gimnasio de la Iglesia Católica. La mejor carne, el mejor servicio en Carnicería Ujarrás. El mejor servicio, el mejor precio en Carnicería Ujarrás para chuparse los dedos. Carnicería Ujarrás. Bueno, esta Semana Cívica está llegando hasta ustedes. Gracias a gente como nuestro buen amigo don David Vadilla, que cuando le tocamos el pie para que nos ayudara a patrocinar esta transmisión para que le llegue a todos los hogares de Buenos Aires, dijo, sí, con mucho gusto, claro que sí, gracias David, que ha venido haciendo un extraordinario trabajo en conjunto con todos los compañeros y compañeras del gobierno local. Así que el saludo con re para don David Vadilla, seguimos viendo estas transmisiones de Nativa TV con respecto a la Semana Cívica. Avanzá hacia tu futuro como un profesional. Matriculá en la Universidad Internacional San Isidro Labrador UISIL, donde te ofrecemos diversidad de carreras, calidad académica, profesores calificados y accesibilidad. Obtén descuentos de hasta 100% en matrícula y participá por la rifa de grandes becas por tiempo limitado. Matrícula extraordinaria del 11 al 16 de septiembre. Fíjennos en Facebook como UISIL. Amigos y amigas de Nativa TV, estamos llegando hasta todos sus hogares con la transmisión de la Semana Cívica gracias a Soda y Marisquería La Rosa, sí, un negocio familiar para atenderle con amor a la familia bonaerense. Marisquería La Rosa Costado Oeste en el gimnasio de la Iglesia Católica, teléfono 2730-2926. Oiga, Marisquería La Rosa, le atendemos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nos especializamos en mariscos, arroz con camarones, ceviche, sopa de mariscos, pescado frito. ¡Qué bueno! Marisquería La Rosas, ¡qué bueno! La Marisquería La Rosas, la verdadera. Marisquería La Rosas, llámenos 2730-2926. Bueno amigos y amigas, seguimos con esta transmisión de la Semana Cívica gracias a Maus Pizza, 50 metros norte del Banco Popular, teléfono 2730-5173. Oiga, ¿quiere una pizza? Llame al 2730-5173. ¿Quiere usted comer en Maus Pizza algo así como arroces, arroz con carne, arroz con pollo, arroz cantonés, pollito, carnita, pescado, y pizza? Oiga, llame al 2730-5173. Maus Pizza. Maus Pizza. ¡Qué bueno! Bueno amigos y amigas de Nativa TV, estamos llegando con esta Semana Cívica hasta todos sus hogares gracias a STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa. Oiga, recuerde, estamos ubicados camino a Salitre, a mano derecha, antes de llegar al puente sobre el río Cebror. Aquí en STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa le ofrecemos curso teórico y práctico para la aportación de armas, además examen psicológico y como si fuera poco, STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa le ofrece curso policial básico. Oiga, llámenos al teléfono 2730-2170. STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa. Bueno, bueno, seguimos con nuestra actividad de nuestro acto cívico de esta preciosa mañana de este 11 de septiembre del 2017. Precisamente también hoy es un aniversario más de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos y pobrecita la gente de Estados Unidos que está sufriendo mucho ahora con los huracanes. Pero regresamos, regresamos aquí al kiosco donde hay más participaciones artísticas. Veamos a ver Calla Dulce. Calla Dulce. Calla Dulce. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la participación artística de estos muchachos, muy linda, muy preciosa. Recuerda amigos y amigas de Nativa TV que está usted viendo el primer acto cívico de la Semana Cívica, gracias a Bazar Lorenz, STS, Seguridad y Polígono Alfa. La WISIL, oiga, recuerde que estamos en matrícula extraordinaria toda esta semana, no se quede sin estudiar. Venga y matricúlice a la WISIL, tenemos todas las carreras que usted quisiera estudiar. Así que, esta semana estamos en matrícula extraordinaria, Marisquería Las Rosas. Oiga usted, no sea bárbaro, un pescado de un pargo frito con, qué bueno, con patacones, con chimichurri. En Marisquería Las Rosas y Supermercado Bogantes, para que su dinero le rinda más en Supermercado Bogantes. Estamos transmitiendo este primer acto cívico de la Semana Cívica, sin estos patrocinadores, Nativa TV, imposible, puede llevarle a todos sus hogares estos actos cívicos, porque el Ministerio de Educación no paga nada, la Municipalidad no paga nada, nadie paga nada, y los muchachos tienen que trabajar y nosotros tenemos que pagar agua, luz, teléfono, internet, alquiler, alquiler de frecuencia, alquiler de edificio. Y, bueno, gracias al comercio. Gracias al comercio, que es una forma como se une para salir adelante, para disfrutar la Semana Cívica, para apoyar la Semana Cívica, y por eso estamos muy agradecidos también con nuestro buen amigo David Vadilla, cuando le tocamos el pie, dijo, con mucho gusto, estamos para servirle también a la carnicería Ujarrás. Imagínese usted en estos días tan preciosos patrios, una costillita de cerdo, una costillita lumo, alargadita, así, ¡qué bueno! En carnicería Ujarrás. Gracias, amigos y amigas, a Bazar Lorenz, a todos ellos, por ayudarnos en esta actividad. Vamos a ver qué está diciendo el locutor, nos vamos hasta el kiosco. ¡Adelante, compañero! Va a haber una participación artística, aparentemente. Efectivamente, amigos y amigas, de esta manera, más bien, estamos terminando lo que ha sido el acto cívico de esta preciosa tarde. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos da Nativa TV de compartir este rato. Gracias a ustedes por compartir con nosotros estas actividades de Semana Cívica. Gracias a ustedes porque los invitamos y lo instamos a que usted esta semana saque su bandera, adorne su casa, participe activamente en la Semana Cívica. De momento es todo, nos vamos con nuestros patrocinadores y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias por el aplauso. Gracias por el aplauso porque es un aplauso para todos nosotros. Este viene aquí por ropa íntima, por faroles, por artesanías, artículos escolares, perfumería, bolsos y mucho más. ¿A dónde? A un Bazar Lorenz. O si no, llámenos al 83737897. Recuerde, estamos detrás del mercado, casi a la par de la oficina de Trocopa. Bazar Lorenz. Bueno, bueno, estas transmisiones de la Semana Cívica llegan hasta todos sus hogares. Gracias a Supermercado Bogantes. Oiga, Supermercado Bogantes, donde su dinero le rinde más. Supermercado Bogantes 1 y 2. Bogantes número 1, en el centro, costado oeste de la escuela Rogelio Fernández Güell. Bogantes número 2, costado norte de la clínica, en el Alto de Buenos Aires. Supermercado Bogantes, teléfono 9730-091 y 2730-5236. Venga, a Supermercado Bogantes. Bueno, amigos, esta transmisión de Nativa TV, de esta Semana Cívica, llega a ustedes gracias a Carnicería y Embutidos Ujarrás, costado oeste del gimnasio de la Iglesia Católica. La mejor carne, el mejor servicio en Carnicería Ujarrás. El mejor servicio, el mejor precio en Carnicería Ujarrás, para chuparse los dedos. Carnicería Ujarrás. Además, ¿qué más es para ustedes este acto cívico? Para nosotros se representa mucho, porque lo que estábamos en el caso del parque, de la basura, compañeros que día a día se esfuerzan, es algo importantísimo, significa bastante para todos. ¿Cómo es su nombre? Roiland. Roiland. ¿Y para usted qué es el día de la patria, varón? No puedo expresarme. ¿No puede expresarse? Pero es un día patriótico. Es un día patriótico, claro que sí. ¿Y qué piensa usted de nuestra patria? Ya es lo máximo Costa Rica, es algo que es importante. ¿Nada que ver con Venezuela? Jamás de la vida, no, no. ¿Deberíamos apreciar más esto? ¿Los costarricenses, al ver que Venezuela no lo puede hacer? No, no, Venezuela no puede ni ver para Costa Rica, jamás. Porque es un país democrático mil por mil y tiene algo muy especial, que son los niños, es lo más importante. Y la municipalidad, estos muchachos que están aquí todos ya levantando a la gente que está ahí botando basura, eso es un esfuerzo tremendo. ¿Cuál es la parte mía? Me parece muy especial esto. ¿Tu nombre? Manuel Gómez Gómez. Bueno, esta es la gente más linda de la municipalidad, la más trabajadora, la gente más especial de la municipalidad, la que día a día está en los basureros, está trabajando duro. ¿Cómo ves este acto cívico? Muy bien, bonito. Vos manejás un camión, todos los días, a buenas horas de la mañana o en la noche. ¿Y qué importante que la municipalidad se sume al inicio del mes de la Semana Cívica? Claro, claro, muy importante, la verdad que está presente en esta fecha tan colaborativa, la verdad, para todo el país. Bueno, esta Semana Cívica está llegando hasta ustedes. Gracias a gente como nuestro buen amigo don David Vadilla, que cuando le tocamos el pie para que nos ayudara a patrocinar esta transmisión, para que le llegue a todos los hogares de Buenos Aires, les dijo, sí, con mucho gusto, ¡claro que sí! Gracias, David, que ha venido haciendo un extraordinario trabajo en conjunto con todos los compañeros y compañeras del gobierno local. Así que el saludo, cordial, para don David Vadilla. Seguimos viendo estas transmisiones de Nativa TV con respecto a la Semana Cívica. Está toda la gente de la municipalidad disfrutando de este acto cívico, la gente linda, preciosa de la municipalidad. Saludos cordiales para Royland y para todos ustedes que están viendo este acto cívico especial acá en Nativa TV. Estamos llegando hasta todos los hogares con la transmisión de la Semana Cívica gracias a Sonny Marisquería La Rosa, sí. Un negocio familiar para atenderle con amor a la familia bonaerense. Marisquería La Rosa, costado este, el gimnasio de la Iglesia Católica, teléfono 2730-2926. Oiga, Marisquería La Rosa, le atendemos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nos especializamos en mariscos, arroz con camarones, ceviche, sopa de mariscos, pescado frito. ¡Mmm, mmm, qué bueno, ah! Marisquería La Rosas, qué bueno. La Marisquería La Rosas, la verdadera Marisquería La Rosas. Llámenos 2730-2926. Bueno, amigos y amigas, seguímonos con esta transmisión de la Semana Cívica gracias a Maus Pixar, 50 metros norte del Banco Popular, teléfono 2730-5173. Oiga, ¿quiere una pizza? Llame al 2730-5173. ¿Quiere usted comer en Maus Pizza algo así como arroces, arroz con carne, arroz con pollo, arroz cantonés, pollito, carnita, pescado, y pizza? Oiga, llame al 2730-5173. ¡Maus Pizza! ¡Mmm, mmm, qué bueno, ah! Activa TV, estamos llegando con esta Semana Cívica hasta todos sus hogares, gracias a STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa. Oiga, recuerde, estamos ubicados camino a Salitre, a mano derecha, antes de llegar al puente sobre el río Cebror. Aquí en STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa le ofrecemos curso teórico y práctico para la aportación de armas, además, examen psicológico y como si fuera poco, STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa le ofrece curso policial básico. Oiga, llámenos al teléfono 2730-2170. STS Seguridad y Polígono Bravo Alfa. Bueno, amigos y amigas de Nativa TV, de esta manera hemos concluido con este primer acto cívico de este lunes 11 de septiembre del 2017. Siga con la programación de Nativa TV. Siga con la programación de Nativa TV. Siga con la programación de Nativa TV.